Vincent van Gogh fue un pintor holandés nacido hace dos siglos que goza de una fama normal. Su trabajo no era precisamente el mejor, pero tiene algo que pocos artistas consiguen. Su obra presume un sello inconfundible. Alcanzó a firmar 900 cuadros y más de 1200 dibujos. En su museo hay al menos un millón y medio de visitantes al año. Si te quedas hasta el final del video, sabrás que podrías ganarte una réplica de su ejemplar más famoso. Mi nombre es Carlo Trejo y estás viendo La Repepena Informa. El pintor nació el 30 de marzo de 1853 en Sunde, que está al sur de Países Bajos. Fue el mayor de seis hermanos. Uno de ellos se llamaba Vincent, pero falleció en 1852. Por lo que le fue impuesto el nombre para honrarle. Su papá era un pastor presbiteriano. Todos vivían en un ambiente campesino. Pero el artista se desvió del oficio familiar a sus 16 años. Desde entonces trabajó en Huipil y Cie. Una compañía hecha por su padrino que se dedicaba a comerciar arte. Desde joven era conflictivo. Así que se salió de ese entorno familiar en 1880. El muchacho de 27 años decidió ser pintor. Recibió clases de anatomía, composición y luz de un familiar suyo llamado Antoine Meuf. Solo después recibió educación profesional en Antoine. Seis años más tarde se mudó a París con su hermano Theo. Ojo, este último era un marchante destacado que dirigía la galería de Bouso y Baladon. Cabe destacar que era prácticamente quien mantenía a Vincent. Él pagaba sus estudios, viajes, casas, hospitalizaciones y demás. Ahora, que alguien que vende obras de arte sea familiar directo de alguien que pinta. Da para cuestionar si es cierto ese dicho de que Van Gogh jamás vendió nada en vida. Este en veremos. Theo además vendía a otros impresionistas como Camille Pizarro y Claude Monet. Del que sin duda su hermano tomó mucha inspiración. A diferencia de Emily, Van Gogh no amaba París. Así que regresó a un entorno rural en febrero de 1888. Desde entonces vivió en la icónica Casa Amarilla en la Martínez de Arlés. Justo como buen foráneo, Vincent pensó que su vida sería mejor en compañía de sus amigos. Algo que fue una pésima idea. Todavía menos considerando que parecía constantes ataques epilépticos y psicóticos. En una ocasión se peleó con Gauguín. El 23 de diciembre terminó con un lóbulo de la oreja rebanado a raíz de esto. Nadie se sabe si fue un ataque propio o causado por su amigo. Lo cierto es que el impresionista le dio su oreja cercenada a una prostituta de un bordel que frecuentaba. Llegados a este punto, era evidente que Van Gogh necesitaba atención médica. Sobre todo porque ingería trementina. Una sustancia amarilla altamente tóxica. Para mayo de 1889 fue internado en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy. Esta tristeza lógicamente infectó su obra. Ya que sus retratos eran campos de trigo con un aspecto melancólico. A pesar de que jamás había sido un pintor destacado cuando vivió. En enero de 1890 el crítico Albert Amuhi aplaudió la obra del holandés en el Mercado de France. Vincent se enteró de esto, respondió con una carta humilde en la que ponderaba a sus amigos Monticello y Gauguin. Y además le obsequió al crítico uno de sus cuadros favoritos. El Camino de Cipreses que hoy se exhibe en Oterlo. Cinco meses después de este episodio, el pintor se dispara en el pecho. Y luego de dos días de cuidado fallece junto a su hermano Teo. Este último murió en enero del año siguiente. Fue la viuda del marchante quien se dedicó a vender los cuadros de girasoles. Y es parcialmente responsable de la fama que gozan hoy. El récord de venta de un Van Gogh es de 7 millones y medio de euros. Pero eso no es lo más impresionante. En 2019 la cámara de la onda Juno sobrevoló el cielo de Júpiter a unos 13 kilómetros. Muchos fanáticos de la astronomía se sorprendieron al ver que las imágenes eran parecidas a la noche estrellada. Pintura que nos gustaría que terminase en tus manos. Te anticipo que deberás seguirnos en redes sociales. ¿Qué cuadro te gustaría que regalásemos en abril? Y etiquetar a dos amigos. ¡Mucha suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!